Hola que tal amigos de GatGears, como están? Bienvenidos, soy Eduardo y hoy tenemos un nuevo unboxing que no es por supuesto ese Groot que pueden haber apenas allá en la esquina sino un dispositivo bastante interesante que quería probar y que he traído para que ustedes puedan ver y más adelante analizar este Google Home Mini este speaker, este parlante inteligente de Google que nos va a permitir de alguna manera controlar otros dispositivos a través de los comandos de voz, a través del asistente de voz de Google Google Assistant, así que vamos a hacer el desempaquetado ok entonces aquí tenemos el Google Home Mini y vamos a cortar por aquí un poquito del plástico, lo vamos a retirar y ya tenemos por aquí la cajita, como ustedes pueden ver es una caja bastante sencilla simplemente acá tenemos algunos ejemplos de comandos de voz que podemos utilizar con Google Home bueno, toda la caja está en inglés, de hecho el producto vamos a ver si es que ya funciona en español recordamos que ya tenemos Google Assistant en español para smartphones pero vamos a ver si también lo podemos utilizar aquí hay algunas funciones que podemos utilizar como por ejemplo, utilizarlo también como hands-free como manos libres para hacer llamadas por supuesto utilizarlo para conectar nuestras cuentas de entretenimiento y ver videos o reproducir música a través del Smart TV con Google Chromecast acá algunos de los dispositivos son marcas que podemos controlar o servicios que podemos controlar a través de este Google Home Mini y de Google Assistant tenemos los dispositivos Net los Philips que son básicamente bombillas Wimo, Google Chromecast Google Fotos, Spotify, Netflix YouTube y aquí también hay un link para ver que otras marcas podemos encontrar de estos dispositivos entonces vamos a abrirlo por acá hay un pequeño abre fácil que se retira y entonces lo ponemos así y lo destapamos y aquí ya tenemos nuestro Google Home Mini como ven es bastante pequeño cae en la palma de mi mano aquí tenemos la parte del altavoz digamos aquí tenemos un botón para activar o desactivar los comandos de voz me imagino aquí tenemos el puerto para la carga que es USB no es micro USB ojo y por aquí tenemos pues simplemente el logo de Google aquí ustedes pueden verlo entonces bueno es bastante sencillo acá lo pueden ver al lado de un Huawei Huawei Mate 10 Pro para que tenga alguna referencia vamos a dejarlo un poquito a un lado que vamos a ver que más tenemos aquí en la caja sacamos esto aquí tenemos una guía de inicio rápido documentación y por supuesto aquí tenemos el cargador que me parece interesante que nos va a requerir conectarlo directamente a la corriente a la electricidad porque no es digamos no termina en un conector USB sino directamente en un conector a la corriente es un cable que se ve largo vamos a dejarlo por aquí también y que más tenemos por acá yo creería que ya no hay nada más y efectivamente ya no tenemos nada más y bueno vamos a conectarlo a la electricidad para ver que tan bien funciona y configurarlo y entonces ya lo enchufamos y ahí ustedes pueden ver como va prendiendo algunas luces ahí no sé si escucharon eso bien entonces me dice que instale la aplicación de Google Home que yo ya la tengo instalada aquí en este Huawei Mate 10 Pro que ustedes pueden ver aquí entonces vamos a la aplicación de Google Home que está aquí y ya me dice que se encontró un nuevo dispositivo que podemos configurar y vamos a ponerle configurar se encontró un Google Home Mini efectivamente siguiente y como ustedes pueden ver todas las opciones que me da de idioma son en inglés así que no tenemos español todavía tenemos inglés, francés, alemán y japonés pero no tenemos español todavía entonces vamos a poner inglés de Estados Unidos siguiente me pregunta si escuché el sonido me pregunta si escuché el sonido efectivamente si lo escuché y lo vamos a conectar como dormitorio siguiente continuar entonces me dice que ya está conectado me dice que solo tengo que decir ok Google ahí está ok ok entonces hemos vinculado he vinculado a mi cuenta de Spotify por ejemplo para Netflix también vamos a vincular la cuenta ok ya registramos Netflix registrarme continuar Hola, soy tu asistente Google estoy aquí para ayudar para aprender algunas cosas que puedes hacer continúe en la app Google Home bien entonces antes de empezar a probar algunos comandos vamos a explicar lo que nos dicen justamente acá respecto a como utilizarlo y básicamente lo que tenemos aquí es que como le decía acá tenemos un botón para encender y apagar los comandos de voz y podemos controlar el volumen tocando acá vamos subiendo el volumen como ustedes escuchan y tocando en este lado al lado izquierdo le bajamos ok haciendo una presión acá podemos poner play y pausa ok Google play some music on Spotify stop ok Google stop ok Google play rock in Spotify ok Google ok Google estoy aquí y 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 bien entonces como han podido ver es simplemente es muy sencillo de utilizar lamentablemente todavía sólo funciona en inglés pero está bastante interesante vamos a seguirlo probando la idea de hacer este video y tener este Google Home Mini era básicamente ir viendo si es que es posible tener un digamos en una pequeña dimensión, en una pequeña escala un hogar inteligente con el Google Chromecast que también compramos hace algunos días entonces que también les mostré hace algunas semanas así que espero que pronto tengamos más novedades sobre este proyecto de hacer un hogar inteligente mientras tanto estén atentos a todas las novedades que tenemos aquí en Gadgears si les gustó este video no se olviden de ponerle pulgar arriba por supuesto suscríbanse al canal y activen las notificaciones y conmigo será hasta la próxima